Buenas tardes para todos y para todas, gracias por acompañarnos en este nuevo espacio de Investigando Ando y atendiendo a la agenda prevista para el día de hoy, me voy a permitir iniciar la charla que tenemos preparada y que corresponde a nuestro ciclo de conferencias de Investigando Ando. Entonces, muy buenas tardes nuevamente y con fines de poder replicar esta charla nuevamente, estamos grabando esta sesión, por lo cual asumimos que su permanencia nos autoriza para usar luego esta sesión. Entonces, desde la Dirección de Investigaciones tenemos una estrategia de generación de capacidades que se denomina Investigando Ando e Investigando Ando tiene diferentes frentes. Tiene seis rutas y esas seis rutas albergan cursos que están estructurados sobre la base de charlas cortas que permiten al investigador ir adquiriendo competencias para desarrollar su labor. Hoy nos vamos a concentrar en la ruta investigativa que alberga el curso de Buenas Prácticas en Investigación que tiene cuatro módulos y hoy vamos a ver el módulo que tiene que ver con reflexiones y consideraciones éticas. Entonces, en ese contexto, nosotros desde Formación para la Investigación estamos aportando pues a esa generación de capacidades no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores, para que podamos fortalecer nuestros talentos y con ello desarrollar más y mejores actividades de investigación. En Formación para la Investigación tenemos cuatro frentes de trabajo y todos ellos de una u otra manera deben considerar o deben hacer estas reflexiones éticas que nosotros vamos a abordar el día de hoy. Puntualmente nos vamos a referir hoy a los proyectos de investigación que pueden estar asociados a los trabajos de grado, a los semilleros o a los proyectos de convocatoria interna que generen alguna participación de pasantes, jóvenes investigadores en nuestra universidad. Entonces, es un tema que permea a todas las personas que hacen investigación desde cualquiera de estos cuatro frentes de trabajo. En ese orden de ideas, como les había mencionado, el curso de Introducción a las Buenas Prácticas en Investigación tiene cuatro módulos y este es uno de ellos, que son las consideraciones éticas. Entonces, vamos a manejar la charla de la siguiente manera. Inicialmente vamos a explicar todo lo que es el documento de consideraciones éticas y posteriormente desde la teoría, desde la explicación teórica. Luego vamos a ver un par de ejemplos de sus diligenciamientos para poder complementar y dar espacio a las preguntas. En cualquier momento, no duden en interrumpirme o en escribir la pregunta en el chat y luego con tiempo la discutimos y la revisamos. Entonces, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en verdad, concibe la investigación como un proceso y ese proceso creativo y sistemático está orientado a contribuir a la excelencia académica de todos los que participamos en ella. Podemos estar en pregrado, podemos estar en posgrado y podemos estar en un rol de estudiante o en un rol de profesor. En tal sentido, el paso de las consideraciones éticas es un insumo de toda la documentación que se entrega para hacer o proponer ideas o proyectos de investigación. En este momento, nuestro protocolo institucional da cuenta de tres insumos para radicar una propuesta de investigación. En el caso de los programas de pregrado o de posgrado, lo que sustituye la rúbrica del aval técnico es la asignación de los profesores a la dirección de sus trabajos y en todo caso debe adjuntarse siempre el formato de consideraciones éticas. Entonces, tenemos, digamos, tres documentos que debemos construir para presentar una propuesta de investigación, bien sea en el marco del ámbito formativo o en el ámbito del sentido estricto. La propuesta del proyecto como tal, que dice lo que queremos hacer. La rúbrica de aval técnico, que en el caso de sentido estricto se emite directamente desde la coordinación e investigación de cada campo de formación o en el caso de formativa, los coordinadores del programa asignando el director del trabajo de grado, que esto a su interior lleva un proceso interno asociado a los reglamentos vigentes. Sin embargo, en ambos casos, los proyectos deben adjuntar un ejercicio reflexivo que la universidad ha denominado consideraciones éticas. Y para poder documentar esas consideraciones éticas, la universidad ha definido que toda investigación debe hacer ese ejercicio de reflexión. Y ese ejercicio de reflexión está centrado en identificar cómo los investigadores van a cumplir con los principios y valores éticos universalmente reconocidos y asimismo cómo van a atender la normativa vigente, que en este caso, que en algunos casos, perdón, es un requisito necesario para poder avanzar en las investigaciones. A partir de estas reflexiones éticas, tanto de los principios, los valores y el atender a las normas vigentes, se puede tener insumos para identificar el riesgo que pueda llegar a tener una investigación, especialmente en sujetos participantes. Para poder hacer estas reflexiones, entonces tenemos en la página web de la universidad, en el menú de la dirección de investigaciones, el espacio del comité institucional de ética, donde tenemos una serie de documentos y de insumos para apoyar al investigador. Y puntualmente tenemos, y aquí quedará el link, y también lo vamos a poner en el chat, de cómo acceder al formato. Entonces la universidad, ay perdón, ha definido un formato, la universidad ha definido un formato para registrar esas consideraciones éticas que tienen cinco apartados y que, como les menciono, está disponible en la página web. Ese formato o documento es importante identificar que tiene una codificación. Y hago el comercial de recalcar que tenemos que trabajar sobre la versión 4, porque es la versión vigente. Igualmente es la que está disponible en la web. Entonces también el comercial está orientado a que cada vez que vayan a documentar alguna propuesta de investigación, se refieran a la página web y descarguen las versiones disponibles allí, que son las versiones actualizadas. A veces uno descarga en el periodo anterior un documento y lo guarda, y después trabaja sobre él, pero resulta que ya hay una nueva versión. Entonces siempre el control de la vigencia de los documentos nos la da la disponibilidad en la página web. Entonces en este momento tenemos una versión que se identifica con este código, GINVFO01, versión 4, de octubre del 2021. Y ese documento tiene cinco partes que vamos a explicar ahora y que luego vamos a detallar con un ejemplo dirigenciando cada uno de los apartados. Entonces el primer apartado de consideraciones éticas es la información general del proyecto. El segundo apartado son las preguntas reflexivas para poder atender las consideraciones éticas mínimas de cualquier proyecto de investigación. El tercero son los métodos de recolección que se proyectan, se van a utilizar como parte del desarrollo de la propuesta. El cuarto tiene que ver con la propiedad intelectual. Y finalmente el apartado cinco, que es el conflicto de intereses. Entonces vamos a ver a qué hace referencia cada uno de estos apartados. El primero, el de información general del proyecto, es un apartado pues muy básico que permite al comité de ética y que permite a cualquier persona que esté revisando la documentación. Y cuando digo cualquier persona, puede ser el director del grupo, puede ser alguien en la dirección de investigaciones, e incluso un mismo integrante del equipo de investigación. Pues aquí logra tener la información básica para saber a qué proyecto se refiere. Tenemos, digamos, dos formas de verlo. La primera forma de verlo es de forma horizontal, donde podemos diligenciar todo lo que la fila incluye. Entonces, por ejemplo, en el caso de proyectos de programas académicos, es decir, lo que corresponde a formación para la investigación, pregrado y posgrado, se diligencia toda la fila, la primera fila, indicando con X a qué nivel pertenece y digitando el programa a cuál corresponde el proyecto de investigación. Otra segunda forma de ver el primer recuadro del apartado 1 es cuando corresponde a proyectos en sentido estricto. Aquí tenemos la fila para proyectos en convocatoria. Entonces, aquí estaríamos diligenciándolo en el caso de que fuésemos un profesor que está sometiendo una iniciativa de investigación, bien sea por la convocatoria interna o por una convocatoria externa financiada, por ejemplo, por MinCiencias. El nombre de la convocatoria hace o permite identificar a cuál de las convocatorias, por ejemplo, internas vigentes se hace referencia o la externa a la cual está aplicando. Entonces, las dos filas son excluyentes. Si soy estudiante o profesor que está haciendo una dirección de un trabajo de grado, entre grado o en posgrado, diligencio la fila primera desde proyectos de programas académicos. Si estoy en el rol de profesor vinculado a la universidad como investigador principal o co-investigador, reviso la segunda fila del primer apartado de información general del proyecto. Quiere decir con esto que no se deben diligenciar simultáneamente dos filas porque son dos situaciones distintas. Luego con los ejemplos vamos a ver más claramente. El título del proyecto corresponde a la nominación que el equipo investigador le ha dado a su iniciativa. Y en el segundo parte del apartado uno, pues tenemos la descripción del equipo. Muy brevemente, aquí voy a decir qué se debería poner, pero en el ejemplo lo vamos a ver más a detalle. Nombres y apellidos, documento de identidad, el rol que puede ser diferente. Tenemos diferentes tipos de roles y allí lo ponemos entre paréntesis, escogemos uno. Si estamos hablando de un proyecto en el cual estoy participando como co-investigador, pues mi rol será co-investigador. Si por el contrario lo estoy diligenciando como estudiante de maestría, seré estudiante de maestría. Entonces hay que digitar el rol en el cual estoy ubicado de acuerdo con mi participación. El enlace del SEAVELAC es un espacio obligatorio para proyectos en convocatorias internas o externas. Sin embargo, algunos estudiantes, por razones de intereses personales que son ya muy, digamos, orientados a la investigación, tienen su SEAVELAC y sí, no es excluyente, que si un estudiante de maestría ya tiene su SEAVELAC o por el contrario, un estudiante de doctorado tiene su SEAVELAC, pues lo referencia aquí, referencia aquí, la URL. Adri, tienes la manito levantada. Adelante. Hola, Caro. Perdón la interrupción. Es que creo... ¿Me escucha? Sí. Es que creo que esa casillita de SEAVELAC sí que debería ser obligatoria para todos nuestros estudiantes, porque como el registro de las direcciones de trabajo de grado cambio en el SEAVELAC, si la persona, si nuestros tutelados no están en el SEAVELAC registrados, no podemos registrar el proyecto como directores. Entonces, debería ser obligatoria para todos. De hecho, en la maestría en educación, dentro del curso de investigación de primer sumestre, una de las actividades es crear el SEAVELAC. Vale, Adri, muchísimas gracias por la observación. Tomo nota y la llevo a la instancia que permite la modificación de los documentos y entonces hacemos la claridad. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Con mucho gusto, gracias. Vale. La última columna nos pregunta el tipo de vinculación que pudiese tener esta persona. Tal vez ahora, con la explicación que vemos, encontremos alternativas de ser mucho más asertivos en la comunicación de lo que se espera de esta columna. Esta columna lo que permite es identificar qué vinculación tiene este individuo que estoy relacionando en esta fila frente a la universidad, porque eso tiene algunas consideraciones legales que se deben tener presentes. Entonces, por ejemplo, lo vamos a ver también en el ejemplo, pero si aquí estoy diligenciando el de co-investigador, si sigo mi ejemplo de que soy el co-investigador que estoy en esta fila, yo debo tener una respuesta de la siguiente manera. Laboral sí, civil no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el laboral sí me indica que es una persona que tiene un vínculo contractual que obedece a las normas del Código Sustantivo de Trabajo y ahí hay unas condiciones particulares. Y si yo estoy con un rol de civil, sí, también tengo otras responsabilidades diferentes frente a la investigación, frente a la UNAP y frente a todo. Entonces, esas consideraciones, como mencionábamos al inicio, no solamente atienden a los principios, a los valores, sino también a las normas vigentes. Entonces, luego, luego con el ejemplo lo vamos a ver, pero aquí tenemos que indicar si es laboral o si es civil. No poner sí o no, porque no sabemos a qué hace referencia. Entonces, sí, laboral, no civil. En ningún caso podrían ser las dos simultáneos, porque una persona que participa en un mismo rol no podría tener dos vinculaciones simultáneas para el proyecto. Pero, como les digo, en el ejemplo tal vez lo veamos mucho más claro. Esta es la primera parte de la información general del proyecto y es, como les indico, la forma de ubicar en el espacio la iniciativa o la propuesta de investigación. Vamos con el segundo apartado. El segundo apartado son las preguntas reflexivas que orientan las consideraciones éticas. Estas preguntas se deben responder con un sí o con un no, según corresponda. Entonces, vamos a ver cada una de las preguntas a que hacen referencia. La primera pregunta dice, ¿el proyecto se desarrollará con seres humanos como sujetos participantes? Y luego me pone una estrellita allí al final. El proyecto implica intervención con comunidades. El proyecto requiere de la intervención con otros seres vivos, no humanos. Entonces, por ejemplo, animales, plantas. Ah, bueno, no. Plantas es la siguiente. Con otros seres vivos podrían ser animales o información genética. La otra pregunta dice, ¿el proyecto interviene el ecosistema, el medio ambiente, la fauna o la flora, semillas, también pueden ser plantas propiamente vivas, o sea, no las semillas, sino la planta, o de pronto un bosque completo. El proyecto, en el proyecto participan personas de grupos de poblaciones que pueden ser consideradas como vulnerables. Y hace una nota aclaratoria. Se entiende por persona vulnerable a aquellas personas que tienen algún riesgo especialmente alto de sufrir daño debido a factores del contexto ambiental, económico, social, político y cultural, y que por lo tanto requieren especial protección. Una persona que pertenece a un grupo o población vulnerable podría ser, por ejemplo, una minoría étnica. Si quisiéramos poner un ejemplo. La siguiente pregunta habla de si las personas que participarán en la investigación, es decir, si en la pregunta uno, voy a marcar que sí, que si tienen alguna característica particular de las que menciona la nota aclaratoria. La primera y no la más importante, pero sí como la base, es si son menores de 18 años. Es decir, esta es una condición que tiene una característica especial a la población. Entonces, no es lo mismo hacer un grupo focal con personas mayores de 18 años, es decir, cuando marque sí, en el sí van con seres humanos, así esos seres humanos son menores de edad. Entonces, ahí hay una diferencia bien importante. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si vamos a trabajar con el tema de mujeres embarazadas, que tienen alguna particularidad para poder nada más acceder a ellas, o si son víctimas de conflictos, si son habitantes de calle, o si son personas que están después de haber sido o estando recluidos. Entonces, aquí yo tengo que marcar un sí, porque eso da una condición particular a la reflexión. Volví a insisto, no es lo mismo trabajar con personas menores de edad a mayores de edad. Voy a citar un ejemplo concreto. La siguiente pregunta hace referencia a si esa investigación va a tener algún tipo de intervención con el patrimonio cultural. Puede ser material o inmaterial. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a ir a hacer una intervención en un territorio y en ese territorio lo que voy a indagar es sobre la infraestructura arquitectónica y voy, por ejemplo, a hacer algún tipo de análisis de esa arquitectura puntual y luego lo vemos en el complemento con las fuentes de información. La penúltima pregunta hace referencia a una área muy puntual del conocimiento que vendrían siendo los de salud o los de biomédica y es si el proyecto implica la elaboración de dispositivos médicos regulados por el decreto 4725. Este punto, como digo, es muy especial para las áreas de la salud o la biomédica y ahí, si la respuesta fuese sí, se nos abre otra serie de consideraciones que hay que tener. Entonces, por eso este primer apartado es como un filtro. Y luego la última pregunta da cuenta de si la convocatoria o el programa mismo le exige un concepto escrito del comité de ética. Para el caso de la universidad y teniendo en cuenta las directrices que mencionaba al inicio, todos los ejercicios de formativa o de sentido estricto tienen que tener las consideraciones éticas. En este orden de ideas, aquí siempre se va a marcar sí, pero eso no implica que yo vaya al comité de ética. En algún espacio que también tuvimos revisando el tema de consideraciones éticas, llegamos a afirmar lo siguiente. Las consideraciones éticas que se diligencian en este formato son homologables al aval del comité de ética cuando el riesgo no implica tener el aval del comité de ética. Y con el ejemplo lo vamos a ver más claramente. Pero en el caso de la UNAP, todos necesitamos tener por escrito el concepto ético de nuestro proyecto. Así no haya intervenciones en personas, que es donde aparece el tema de riesgo. Entonces, todos los formatos que acompañen a los proyectos deberían tener una X en sí para esta pregunta, porque al final todos los proyectos de formativa o de sentido estricto llevarán este documento como anexo. Ahora, hay una notita aclaratoria que corresponde a la estrellita que está puesta en sujetos participantes. Y también lo veremos cuando desarrollemos el ejemplo. Y hago especial atención porque estas notitas aclaratorias me llevan con un hipervínculo a apoyos que tenemos disponibles en el menú de investigaciones dentro de la categoría de comité institucional de ética. Pero vamos a dejar esto para más adelante. Entonces, estos hipervínculos me ayudan a mí como investigador a terminar mi proceso de documentación de la propuesta. Apartado 3, métodos de recolección. Los métodos de recolección también se responden con una X en un sí y un no dependiendo la fuente que voy a utilizar para mi investigación. Es posible, ¿verdad?, que yo tuviese un método de recolección adicional que no esté listado aquí y para eso está la última columna. Entonces, tenemos entrevistas, grupos focales, talleres, encuestas, registro de audio y video. Nótese que tenemos dos estrellitas. Por tal motivo, hay más información disponible en la página web. Observación participante, no participante, material biológico o datos relacionados, animales como sujetos de investigación, material del medio ambiente o sus datos relacionados, información personal, bien sea de la categoría pública, privada o sensible, y bases de datos que corresponden a archivos de prensa o cualquier otro documento que sea susceptible de tratamiento de la ley de datos, ¿verdad?, por la naturaleza pública o jurídica de esa información, patrimonio, inmaterial y cultural y otros. Entonces, aquí el llamado es a la correlación entre las respuestas del apartado anterior y el método de recolección. Si yo, por ejemplo, marqué que sí, voy a tener sujetos participantes, que además son menores de edad, la caracterización, pues no es posible que en esta columna marquemos a todo que no, porque de alguna manera ellos terminan siendo los portadores de la fuente de información. Entonces, aquí yo debería valorar con un sí, por ejemplo, a los talleres, ¿sí? Los talleres vendrían siendo mi fuente, lo demás lo pongo que no, excepto, ¿verdad?, la información personal, pública y privada, porque si tengo personas y voy a hacer un taller, lo más seguro es que recoja data para tener, pues, los soportes suficientes a mi investigación, y entonces aquí también tengo una X. Ese es, digamos, el llamado de atención más importante de los métodos de recolección, que existe una correlación entre la caracterización de los sujetos o de las preguntas reflexivas de las consideraciones, más cuando tengo sujetos, y las fuentes de información. De este apartado, llamar la atención especialmente de las dos estrellitas que tiene la fuente de recolección audio y video, que tiene un hipervínculo donde ampliamos la información para asesorar y acompañar al investigador. Vamos ahora con el apartado 4, que tiene, antes de llegar al espacio del formato, una pequeña explicación, y es que, me devuelvo un poquito, que aquí cuando tenemos estrellitas, tanto en registro de audio y video, como en personas, sujetos participantes, necesariamente nos vamos a ver enfrentados a desarrollar un consentimiento informado, que es otro documento, que es otra charla dentro del curso de buenas prácticas, que valga el comercial, este mes se dará el día 28 de marzo, a las 2 de la tarde, también en modalidad virtual, y que sería bien importante que pudieran participar, pero independientemente, vamos a también tener la posibilidad de verlo en el canal de la Universidad de Investigaciones, y en la página web, nuevamente, en el menú del Comité Institucional de Ética, tenemos un instructivo que ayuda a comprender cuáles son los elementos básicos que debe tener ese proceso de comunicación entre el investigador y los sujetos participantes. Entonces, hago este pequeño paréntesis, porque este apartado de las consideraciones éticas merece de toda la atención, y por eso tiene una charla aparte. 28 de marzo, 2 de la tarde, por enlace virtual. Bien. Hecho este comercial, sí paso al apartado 4, que es el apartado de propiedad intelectual. El apartado de propiedad intelectual tiene como fin blindar la generación de nuevo conocimiento, blindar el acceso a ciertas fuentes de información, ¿verdad? Y en ese orden de ideas, este cuadrito, a diferencia de los anteriores, se puede insertar cuántas filas yo deba o necesite para mi proyecto. En el ejemplo práctico que vamos a ver ahorita, vamos a diligenciar unas filas para también generar ahí un poco de preguntas, pero a modo de ejemplo, en la casilla o en la columna de materiales, podría ir, por ejemplo, el conocimiento empírico o práctico y los conceptos técnicos recolectados vía una consulta individual o grupal. Entonces, si yo sigo con mi ejemplo de que voy a tener sujetos participantes menores de edad a los cuales les voy a aplicar unos talleres y esos talleres serán un insumo, ¿verdad? En los derechos de propiedad intelectual yo debo relacionar, por ejemplo, que el conocimiento práctico de los talleres, el conocimiento práctico es un material que tiene una titularidad de derechos, ¿en quién están los morales? En los jóvenes participantes. ¿Y cómo voy a acceder a los derechos patrimoniales a través del consentimiento informado? Entonces, en este cuadrito, lo que nosotros pedimos al investigador es una reflexión anticipada de cómo se va a blindar ese nuevo conocimiento, cómo se van a proteger los derechos o cómo se va a acceder a material que ya está protegido. Por ejemplo, si también vamos a usar un software, ¿verdad? Ese software debe tener un licenciamiento, a no ser de que sea software gratuito, pero así sea software gratuito, yo lo debo relacionar en una fila. Entonces, vuelvo e insisto, aquí podemos insertar cuantas filas sean necesarias y debemos registrar todo lo que en nuestra reflexión permita tener claridad de cómo será desarrollado el proyecto en términos de lo que tiene propiedad intelectual a este momento o lo que puede llegar a tener. En la siguiente diapositiva, dejamos también los enlaces relacionados con todo lo que el Comité de Productos y Propiedad Intelectual de la Universidad tiene alojado en el menú de investigaciones. Aquí en este link podemos encontrar el reglamento de propiedad intelectual y ahora que citemos el ejemplo, vamos a ver de qué manera usamos ese reglamento de propiedad intelectual para referenciarlo dentro del apartado 4 de nuestras reflexiones y consideraciones éticas. El último apartado, que es el apartado 5, que hace referencia al conflicto de intereses, también es un cuadrito editable en donde el investigador y su equipo deben relacionar las entidades o las personas que pueden llegar a presentar conflictos de intereses en el desarrollo de este proyecto, bajo la premisa que el conflicto de interés es esa definición que está puesta ahí y es cualquier situación potencial o real que ponga en riesgo la valoración neutra del investigador frente a los hallazgos de la investigación y que de cierta manera pueda tal vez desviar los objetivos de investigación. Entonces, ¿de qué depende el conflicto de intereses? Depende de los insumos que hayamos tenido en el apartado 1, donde describimos el equipo, ¿verdad? Y del apartado 4, donde tenemos los elementos de propiedad intelectual. Tomando como insumo quiénes están en el equipo y cómo están relacionados ellos frente a los derechos morales y patrimoniales, podemos concluir que son los conflictos de interés. Pero tal vez así, desde el punto de vista meramente teórico y del cuadrito, no se pueda comprender con detalle, por eso vamos ahora a verlo al ejemplo real. El todo es que, al igual que el numeral 4, esta tablita es editable y se puede escribir todo lo que el equipo investigador considere que es pertinente para evitar que se ponga en riesgo esa neutralidad valorativa del investigador. Entonces, vamos a pasar a los ejemplos que traigo preparados aquí. Vamos con un ejemplo 1. Entonces, este ejemplo 1 es un caso de un proyecto de investigación de formativa. Vamos a ver qué nos dice este ejemplo. Este ejemplo nos dice que el proyecto es de maestría, tiene la X en maestría, que el programa académico de maestría es la maestría en educación. Ya me ubico yo en el espacio temporal. Y además, esta persona aquí resolvió ponerle nombre a la convocatoria y puso formación para la investigación. Pero en la explicación que yo les había dado, yo les decía que solo se diligenciaba la fila 1 en el caso de que fuera formativa y la de sentido estricto, pues sí me debería marcar porque si se dan cuenta, nombre de convocatoria corresponde a proyectos en convocatoria, no a programas académicos. Pero digamos que esto no es un error. Pero esta persona la diligenció así. Le puso el nombre de la convocatoria, formación para la investigación. No es un error, es válido y estaría bien. El título del proyecto es análisis de las percepciones de los estudiantes de secundaria sobre las clases sincrónicas virtuales en 2021. Este es el título del trabajo de investigación que va a desarrollar un estudiante de la maestría en educación. Hasta ahí, creo que no hay, digamos, mayor posibilidad de confusión. Sin embargo, cito aquí en el ejemplo que la persona diligenció algo acá. Pero si no hubiera puesto nada, estaría bien también. Ahora, en los integrantes con el equipo del proyecto. Dice aquí que María López con documento tal es el director del trabajo de grado. Enlaza aquí su CBLAC porque como es un profesor de la universidad, pues ya tiene su CBLAC súper actualizado. Y aquí en el diligenciamiento escribió laboral sí, civil no. Andrés Mejía es un estudiante de la maestría en educación. No tiene disponible CBLAC, pero a partir de lo que Adriana nos ha dicho vamos a incorporar esa práctica necesaria para poder referenciar los proyectos y las direcciones. Pero digamos que hasta el momento no lo tiene disponible. Laboral no, civil no. ¿Por qué? Porque es un estudiante. Luisa Pérez, también estudiante de la maestría en educación. Ella sí tiene su CBLAC y fíjense que tiene laboral no, civil sí. Vamos a ver qué pasó con Luisa porque tiene un civil sí. Entonces, guárdeme en esa información ahí para ver por qué Luisa me marcó aquí civil sí. Pero hago la remarcación de que siempre se debe poner sí y no a cuál de los dos vínculos o tipos de contrato. ¿Vale? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Igualmente, aquí si hubiesen más integrantes, nosotros podemos insertar más filas porque esto es un formato en Word editable y podríamos poner más integrantes. Por ejemplo, si hubiese un asesor. Porque aquí tenemos esa opción de roles. Bien, vamos a las consideraciones éticas. Por favor, también tengan sobre la mesa el nombre del proyecto. Análisis de las percepciones de los estudiantes de secundaria sobre las clases sincrónicas virtuales en 2021. sobre esa base de ese proyecto el equipo reflexionó de la siguiente manera. Marcó con sí a que el proyecto se desarrollará con sujetos participantes. Marcó con sí a que son a que aquí hay una condición no sé cuál en este momento pero hay una condición y marcó sí a que le exigen verdad unas reflexiones éticas. ¿Dónde puedo ver a qué corresponde esta X? Si recuerdan en la primera diapositiva yo les decía que todos los proyectos llevan tres documentos. La iniciativa propiamente del proyecto las consideraciones éticas y el aval técnico. Entonces en el formato del proyecto pues yo puedo entrar a mirar ¿verdad? Y a leer la metodología y a identificar a cuál de estas condiciones se refiere. Pero vamos a inferir que son por la lógica del título del proyecto que son menores de 18 años porque nos dicen estudiantes de secundaria. Vamos a asumir que ellos pusieron que leímos el proyecto y que pusieron X acá porque son menores de 18 años. Marcaron que no en las demás opciones. No hay intervención en comunidad no hay otros seres vivos ¿verdad? Ah bueno aquí faltó una X no hay flora o fauna ¿verdad? no hay personas en alguna condición de vulnerabilidad es decir no son estudiantes de secundaria de algún grupo poblacional vulnerable no hay intervención del patrimonio no hay nada biomédico ¿verdad? entonces tenemos tres X en sí. Nótese que el de participantes tiene una estrellita que me lleva y vuelvo insisto en el comercial de la charla del 28 de marzo que requerirá consentimiento informado porque el asterisco o la estrellita aquí me marca. En toda investigación con sujetos participantes es necesario que se tengan en cuenta los temas de manejo de datos personales es decir la ley 1581 del 2019 y para tal fin pues este debemos tener el consentimiento informado y este consentimiento tiene una guía aquí este proyecto particular no solamente tendría el consentimiento informado sino por ser menores de 18 años tendría el asentimiento informado pero vuelvo y digo esto es de otra charla ¿vale? pero acá en este link tenemos toda la información disponible para esos dos esas dos reflexiones vamos a ver las fuentes de información que este proyecto tiene este proyecto tiene cuatro fuentes de información entrevistas grupos focales registro de audio y video y bases de datos marcaron que no a las demás nótese que cuando vamos a tener fuente de recolección audio y video me marca dos estrellitas y las dos estrellitas me dicen que si sus participantes son registrados en audio fotos y video necesito incluir en el consentimiento informado que él me ha otorgado el derecho de uso de imagen de esas grabaciones ¿sí? para que yo las pueda no solamente reproducir para los fines de la investigación sino por ejemplo si hiciéramos una ponencia de esos resultados de investigación yo pudiera mostrar la técnica que trabajé para el desarrollo de ese proyecto muy bien entonces aquí tenemos entrevistas grupos focales registro de audio y video y bases de datos les mencionaba hace unos minutos que los derechos que los derechos de propiedad intelectual y la y los conflictos de intereses estamos relacionados con apartado uno y apartado tres entonces vamos a ver en este caso que pusieron los investigadores voy a pasarlo a rojo para verlo mejor ellos identificaron cuatro materiales que van a ser utilizados en la investigación los primeros son libros sobre educación los derechos morales serán de los autores siempre y los patrimoniales en este caso de la biblioteca UNAP quien compró el material bibliográfico la forma en que ha sido adquirido el acceso a ese material es porque la biblioteca UNAP compró el material también registraron como material las bases de datos para las revistas que van a consultar los morales son de los autores o de las quienes los indexan y los patrimoniales de la biblioteca UNAP porque están también dentro del material que ha adquirido la universidad van a utilizar para las encuestas un software citan aquí que van a usar el survey monkey el survey monkey tiene pues obviamente sus derechos morales para ellos y sus patrimoniales también pero ellos pueden accederlo porque esto es un software libre y van a usar la versión que es número de encuestas que permite usarlo de manera gratuita entonces acá está relacionado percepciones de los participantes se constituye también en un material fíjense que los sujetos participantes en esos instrumentos de recolección me van a dar verdad sus percepciones frente a cómo fueron las sesiones sincrónicas virtuales durante la pandemia por tal motivo en algún apartado del consentimiento informado mi estudiante de colegio que formó parte de este proyecto me debe otorgar el derecho a utilizar toda la información que he referido en las fuentes de recolección que he citado en el apartado 3 igualmente como les insisto estos cuadritos son todos editables y se pueden insertar cuantos más materiales requiramos para nuestro proyecto conflicto de intereses recuerden que les dije que tuvieran en remojo el caso de Luisa Luisa decía laboral no civil sí y aquí entiendo por qué Luisa me puso que civil sí porque resulta que Luisa Pérez aparte de estudiante de maestría y autora de este trabajo de grado es contratista del instituto Caldas qué acciones van a realizar para eliminar el posible conflicto de intereses pues que Luisa no va a participar en el trabajo de campo es decir ella no va a aplicar las encuestas de los estudiantes verdad porque no quiere perder la objetividad de la valoración de las de la aplicación de las encuestas de los estudiantes del Caldas porque ella trabaja también en Caldas estas son el tipo de situaciones a las cuales se llega a reflexionar o a concluir después de que juiciosamente hemos revisado cada uno de los apartados por eso el mensaje final de digamos de este ejercicio ejemplo y ahí me gustaría pues pedir la intervención y la participación de algunos es que nunca un formato de consideraciones éticas que se apunte a un proyecto debe quedar vacío en ninguno de sus apartados a veces los investigadores nos dicen no pero es que yo no tengo conflicto de intereses esto es un proyecto que voy a hacer yo con la UNAP para mí con la UNAP entonces yo les digo por favor revise la política de propiedad intelectual puntualmente el capítulo 5 por favor profesor tenga la bondad de revisar eso porque allí lo tenemos que dejar muy claro en este apartado de el conflicto de intereses entonces si alguien tenga alguna pregunta o comentario para pasar al segundo ejemplo ok vamos entonces a pasar al segundo ejemplo este segundo ejemplo es un ejemplo de sentido estricto en este caso fíjense en que en el anterior yo decía aquí le pusieron la X a convocatoria externa vale perdón a convocatoria interna una convoca y al contrario del otro del otro proyecto me dejaron vacío este este apartado que corresponde a proyectos de convocatoria hay varias convocatorias vigentes simultáneamente desde la dirección de investigaciones y es deseable que podamos identificar a qué hace referencia entonces no es un error decir que es de un profesor de economía pero si es una omisión que no debería presentarse que no referencia a qué convocatoria está participando o está participando la investigación asumamos también un título de un proyecto que ha sido definido como impacto de la COVID en los indicadores económicos en el área metropolitana de Ucaramanga a julio de 2022 entonces este proyecto lo van a liderar tres personas las tres personas tienen CVLAC dos de ellas son vinculadas a la UNAB porque tienen laboral sí laboral sí civil no civil no y tenemos a Pedro Gómez que también les pido lo tengan en el radar quién es Pedro Gómez Pedro Gómez ni es laboral ni es civil pero resulta que es asesor entonces digo bueno y este cómo va entonces más adelante vamos a identificar este Pedro Gómez cómo va en las consideraciones éticas a todos le pusieron que no ni personas ni seres vivos no humanos ni flora ni patrimonio material o inmaterial solamente la X en el ejercicio institucional de reflexionar sobre la ética en investigación entonces digamos que uno diría este este está ya listo porque pues como como aparentemente no hay intervención en personas entonces no no tiene riesgo entonces no no debería preocuparnos no hay que hacer consentimiento ni asentimiento informado llegamos a los métodos de recolección y resulta que marcamos que no en nada lo que tiene que ver con interacción pero ponemos un sí o el investigador el equipo investigador nos puso un sí en bases de datos bases de datos incluye archivos de prensa cualquier otro documento que sea susceptible de tratamiento de protección de ley de datos tanto por pertenecer a entidades jurídicas públicas o privadas vale entonces una base de datos perfecto lo tenemos ahí vamos a los derechos de propiedad intelectual en los derechos de propiedad intelectual este equipo investigador nos ha dicho que van a tener dos materiales la base de datos de revistas vale cuyo autor pues eran los derechos morales eran los autores y los patrimoniales los de la biblioteca porque compró el material perfecto no hay rollo ahí los resultados de investigación es decir conocimiento empírico no lo había puesto la diapositiva que explicaba teóricamente las consideraciones éticas los resultados de esa investigación son de los autores y los derechos patrimoniales son de la UNAP en virtud de qué en virtud del artículo 5.3.3 de la política de propiedad intelectual pero además ellos me pusieron aquí convenio UNAP-DANES ¿qué es eso de convenio UNAP-DANES? recuerdan que Pedro Gómez creo que se llamaba el personaje Pedro Gómez es un asesor que no tiene vínculo laboral ni tiene vínculo civil pues hoy como he traído esto por ejemplo resulta que cuando le decimos al equipo no entendemos qué rol lleva un asesor que no tiene nada que ver con la universidad y luego por aquí me dices que es convenio asesor DANE y luego en conflicto de intereses me dices que Pedro Gómez es un asesor que trabaja en el DANE entonces ¿a qué conclusión llegamos? llegamos a dos conclusiones la primera que nos faltó diligenciar ¿de dónde van? hacer uso de esta base de datos en el material cuando hablamos con los investigadores nos dicen ah no pues es que hay un convenio por eso aquí le pusimos convenio hay un convenio con el DANE para acceder a las bases de datos de los resultados económicos entonces ahí es cuando yo y el comité de ética le asesora y le dice bueno pues esto es otro asunto el convenio del DANE ¿verdad? es otro derecho es otro documento que ampara ¿verdad? que ampara la investigación ay perdón me quedo aquí mal base de datos del DANE esto pertenece al DANE tanto los morales como los patrimoniales pero hay un convenio entre la UNAV y el DANE que nos permite de manera colaborativa usar esa información sin tener que pagarla porque el convenio es para desarrollar investigaciones y entonces por eso ellos me dan los datos de indicadores económicos para hacer el análisis de este ejercicio entonces cuando los las consideraciones éticas llegan para revisión ahí es donde nosotros hacemos esta lectura y podemos identificar que algunos apartados pues requieren de un poquito más de detalle este es uno que siempre siempre se está omitiendo que es el tema de la política de propiedad intelectual y finalmente en este apartado en este el equipo investigador nos dijo bueno aquí puede haber un conflicto de intereses porque Pedro Gómez es asesor está vinculado al DANE verdad y entonces para poder este mitigar el riesgo del conflicto de intereses nos hacen firmar tanto el DANE a los profesores de la universidad como nosotros en la UNAP también tenemos un documento de acuerdo de confidencialidad para el manejo de la información que se está analizando en el marco de un proyecto de investigación ese es básicamente el segundo ejemplo no sé si haya algún comentario o alguna pregunta al respecto o si hayan tenido un caso particular que quisieran que analizáramos aquí para ver cuál es la forma adecuada de hacer esa reflexión adelante Adri gracias Caro una pregunta bueno varias la primera es esto se espera que lo diligencia en el caso estoy hablando desde la maestría de educación esto se espera que lo diligencia el estudiante ¿verdad? vale esa es una muy buena pregunta y me permite también hacer un comercial y es que en los nuevos lineamientos que desde la dirección de investigaciones están gestando para el componente de investigación el hacer el formato de consideraciones éticas es una actividad evaluable del primer curso de la línea de investigación para la innovación entonces digamos que si bien debe ser una actividad que lidera al estudiante está asesorada por bien sea su profesor del curso ¿verdad? o si ya para ese momento tiene asignado un director pero debe ser liderado por el estudiante porque la reflexión es de él porque él es el dueño de su investigación pero debe tener la asesoría de un profesor ok gracias entonces listo lo empezamos a diligenciar en el primer semestre aunque en el primer semestre por lo menos en nuestro caso todavía no hemos avanzado en lo metodológico entonces es posible que todavía no tengan claridad de los instrumentos con los que van a recolectar la información podríamos pensar en cierta flexibilidad para que se haga en segundo semestre claro por supuesto y más que una flexibilidad de que lo hagan en un segundo semestre es que las consideraciones éticas van de la mano con la temporalidad del proyecto por eso cuando a veces llegan proyectos y le anexan el consideraciones éticas que hicieron en el periodo inmediatamente anterior es posible que algo de fondo no haya cambiado pero si por ejemplo que ya no vayan a hacerlo en todo el colegio el ejercicio sino en el grupo 11 ¿sí? entonces las consideraciones éticas se van adaptando a la temporalidad del proyecto entonces si vamos a verlo en la evolución del componente es susceptible de tener una segunda versión antes de completar el protocolo formativo de la ruta listo mi siguiente pregunta es frente a bueno entonces lo diligencia el estudiante en el caso nuestro que tenemos estudiante bueno lo estamos incorporando hasta ahora ¿cierto? en los programas en el caso de los estudiantes nuestros que ya están en tercer semestre o en cuarto semestre procedemos con esto o sea les pedimos que hagan este proceso o no ¿cómo se va a manejar? creo que es una buena práctica porque a veces hay proyectos de investigación de los jóvenes que terminan siendo potenciales por ejemplo artículos o potenciales conferencias o participación en eventos y muchos de los procedings están exigiendo las consideraciones éticas y en el caso de los proyectos que no tienen riesgo ¿verdad? el que sustituye ese aval ético es las reflexiones éticas que están designadas aquí o sea este formato este formato listo entonces una pregunta claro yo me tuve bueno en un momento me tuve que desconectar no sé si en ese momento fue la explicación sobre esta pregunta y es listo entonces cada estudiante va a diligenciar este formato en este diligenciamiento va a tener por supuesto la revisión de su director y la revisión también del profesor que esté acompañando el curso de investigación en ese momento cuando yo respondo en esas opciones sí voy a trabajar con población con personas sí voy a trabajar de pronto con menores de edad que es muy probable que nuestra maestría pues eso es muy frecuente en nuestro programa entonces el siguiente paso es hacer todo el proceso de ética el siguiente paso es que el siguiente paso cuál es el siguiente paso cuál es vale digamos que hicimos ya nuestras consideraciones éticas y tuvimos cis en los apartados que tienen estrellita en el apartado 2 y en el apartado 3 donde hay estrellita allí el hipervínculo del formato me orienta qué debo hacer porque para completar el protocolo de investigación se va a requerir por ejemplo el consentimiento y el asentimiento informado entonces en esos casos verdad el documento de consideraciones éticas se complementa con el protocolo o proceso de comunicación que van a establecer para tener las claridades de los sujetos participantes y eso tanto el formato como ese protocolo se pasaría al comité de ética necesariamente en el en el caso de que marque riesgo alto sí entonces por ejemplo proyectos que tienen personas menores de edad necesariamente ahí ya hay un criterio de riesgo por lo que hay menores de edad y pasa al comité de ética y tendría que llevar el consentimiento informado porque parte del aval ahí sí ya es el aval es que el consentimiento y el asentimiento informado atienda a los elementos normativos y a los elementos asociados al proyecto claro pues es que hago todas estas preguntas porque nuevamente en el programa de maestría en educación es muy frecuente que nuestro público sujeto de investigación sean menores de edad la gran mayoría de veces entonces en este caso igual la solicitud al comité de ética la hace directamente el estudiante ¿sí? ¿o esto se focaliza desde la coordinación de los programas o como lo están esperando ustedes? si recuerdas en la primera parte de la exposición decíamos que todo proyecto o iniciativa de investigación tenía tres documentos el proyecto protocolo o propuesta como tal el aval técnico y el consideraciones éticas el aval técnico en el caso de los posgrados lo da el coordinador del programa ¿verdad? y es el coordinador del programa al dar el aval técnico diciendo que cumple todo ese todo incluye las consideraciones éticas ¿sí? Caro ese aval técnico es el mismo estamos hablando del formato que se utiliza en los proyectos internos no el formato de aval técnico de proyectos informativa en este momento tiene una diversidad que atiende a cada programa ustedes por ejemplo o sea es lo que nosotros llamamos anteproyecto ajá ustedes lo tienen nominado de una forma pero vamos a llegar a un punto donde vamos a tener una digamos homogenización de esa formalidad del aval técnico como lo tenemos en sentido estricto ahora que conoces pues la rubica en en Carolina si 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 compartes la parte final 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 del ah del procedimiento claro que sí informado ahí a mano derecha sí porque que es esto eso entonces dice para proyectos de programas académicos envíe la propuesta al correo electrónico solicitado de ético certificado aval técnico del director del programa académico de pregrado o posgrado entonces como dice Carolina digamos mientras no exista otro elemento que nos permita verificar eso del aval ético lo está perdón el aval técnico lo estaría dando el director del programa que lo que realmente está certificando es lo que tú dices Adrián que que el el anteproyecto está aprobado y por lo tanto desde el punto de vista técnico el el proyecto tiene pues digamos esa ese aval lo que pasa es que para digamos para que haya una persona que condense eso pues es el director del programa que es el que lo tiene lo tiene claro sí bien gracias o sea que si lo ah bueno pero entonces la pregunta es el el estudiante pues recibe digamos como el aval de su anteproyecto por medio de una de una calificación no tenemos como un formato para dar ese aval entonces tendríamos que adjuntar algún tipo de formato para que cuando el estudiante vaya al procedimiento del pues al envío de la evaluación al comité de ética tenga algún soporte se necesitaría entonces es eh vuelveme a formular la pregunta porque es que a ver cómo nosotros aprobamos el anteproyecto el anteproyecto los estudiantes hacen una sustentación privada de su anteproyecto en el marco del curso de investigación de primer semestre y allí hacen pues esto la sustentación del anteproyecto y el profesor de investigación da una calificación a esa a esa evaluación que es lo que para nosotros tenemos que jugar como ese avalco si saca más de 3.5 pues es que está avalado si saca menos de 3.5 pues no tiene que hacer ajustes pero esa calificación no es bueno se registra en tema y ya ya te entendí sí eso recuerda que ahorita hablamos y tú me decías es posible flexibilizar las consideraciones éticas y yo te decía más que flexibilizarlas es adecuarlas a la temporalidad del proyecto entonces ¿qué va a pasar? que en esa rúbrica formato o forma en que hoy tú calificas el anteproyecto debe haber un ítem que haga referencia a que se analizaron las consideraciones éticas del formato institucional disponible en la web así esa versión no sea la definitiva porque tú me dices claro en ese momento es posible que yo diga que no voy a necesitar sino grupos focales y luego luego necesito entrevistas y necesito también registro de audio y video ¿vale? pero en ese momento en la foto de ese momento del anteproyecto ya el muchacho hizo el ejercicio reflexivo de del alcance de su investigación y que él desde el principio tenga como ese panorama de la responsabilidad que le implica sobre todo en el área de ustedes por ejemplo menores de edad sí, claro sí, entonces bueno, sí, claro estamos como en esta transición sí, exacto tú no le puedes pedir en el curso 1 el consentimiento informado porque incluso todavía no tiene definido muchas cosas que van a ir más adelante pero sí debe estar el joven diciendo oiga a mí fijo me toca consentimiento informado y asentimiento porque mis sujetos participantes son menores de edad otro caso a mí fijo me toca consentimiento y asentimiento informado y me toca hacerlo en un lenguaje especial porque por ejemplo voy a trabajar con niños no oyentes entonces yo no puedo hacer el consentimiento y el asentimiento informado como lo haría para una población oyente porque hay una vulnerabilidad entonces el joven ya va visualizando que su rol de investigador tiene una responsabilidad ética a la hora de interlocutar con su población no oyente sí, claro perfecto súper gracias estoy pensando en cómo hacemos los ajustes para poder suplir estas solicitudes pero ya cualquier cosa yo le estaré contando gracias tengo una pregunta aquí en el chat que voy a leer para poder responder dice estos formatos de consentimiento informado son estandarizados un formato único o cada investigador constituye el formato es una muy buena pregunta de hecho en el link que les dejo en el material y que pueden acceder a través del menú de investigaciones hablamos de guía para la elaboración del consentimiento informado y en alguna parte dice esto en sí mismo no es una guía no es un formato es una guía ¿por qué? porque no puede existir un consentimiento informado pro forma que le sirva a todo el mundo y más si tenemos en cuenta los cuatro elementos básicos que tiene todo consentimiento informado que también se puede consultar en las preguntas frecuentes entonces yo si me devuelvo al ejemplo que les citaba ahorita a Adriana que la población objeto participante son menores de edad y no oyentes pues imagínate si yo voy a poder tener un formato pro forma para ese tipo de vulnerabilidad eso sí son personas de baja visión entonces eso que está puesto en la página web en el menú de investigaciones no es un formato es una guía para elaborarlo y nosotros desde el comité de ética o en la dirección de investigaciones con mucho gusto podemos recibir solicitudes de asesoramiento para afinar la elaboración ya del formato como tal no sé si con esto respondí tu pregunta John si me asientes por el chat con un sí o uno o gracias vale muy bien alguna pregunta adicional algo que quisieran comentar bueno entonces nuevamente la invitación a la charla de consentimiento y asentimiento informado que tendremos el 28 de marzo en modalidad virtual los enlaces que se están divulgando por los diferentes medios de esa manera podríamos completar como conceptualmente el tema de las reflexiones éticas aunado al consentimiento y asentimiento informado y nuevamente invitarlos a revisar toda la información disponible en el menú de investigaciones en los comités de propiedad intelectual en el comité de ética y también en el menú de preguntas frecuentes gracias gracias Carolina les deseamos una feliz tarde gracias muchas gracias